Buena transmisión del conocimiento es fundamental para asegurar la calidad educativa del país. Por eso, además de recibir información, los estudiantes deben ser capaces de compartir, transmitir e intercambiar ideas con otros. El debate es una disciplina que incentiva estas habilidades y en nuestro país hay un torneo que fomenta esta actividad. En México, la Asociación Mexicana de Debate es una organización que regula el debate competitivo y busca promover esta actividad como una forma de discutir, compartir y formular ideas. Lo conocemos como el formato de debate parlamentario británico. Este modelo de debate, digamos, tiene la virtud de que se enfoca mucho en el fondo, en la sustancia de lo que debaten como tal o que se discute y no tanto en la forma. Empezamos haciendo pequeños torneos en nuestras respectivas universidades y básicamente a partir de ahí surgió la idea de hacer una Liga Mexicana de Debate. Normalmente son alumnos de instituciones de educación superior de aproximadamente entre 17 y 29 años. En este modelo de debate se enfrentan cuatro equipos, dos a favor y dos en contra del tema a discutir. Cada participante tiene siete minutos para defender su argumento. Una, digamos, como premisa de este modelo es que nosotros no conocemos los temas que vamos a debatir. Entonces existe como tal una moción y en el momento que dan esa moción tenemos 15 minutos para prepararla. Se debaten temas de la más amplia índole, de cuestiones de derechos humanos, de política, de derecho, de género, de medio ambiente, pero también de deporte, de arte. Para nosotros los motivos son muy claros. Es fomentar y promover en México la libertad de expresión, el pensamiento crítico y la tolerancia. Del 10 al 14 de octubre, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Mexicana de Debate, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, llevarán a cabo un encuentro de debate en el que se discutirán temas de la agenda cívica. Lo que queremos hacer es una invitación a todos los universitarios, a las universidades, a afiliarse con nosotros para crear estos programas en las universidades que sigan este modelo para fortalecer las competencias de pensamiento crítico en esta era de la posverdad. Gracias.